Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, excelente jueves, ya casi viernes, ya casi fin de semana y como usted sabrá, le voy a traer esos videos que todo mundo le está dando like, compartir en las redes sociales. Y comenzamos nada más y nada menos que con este video de un policía de California, Estados Unidos, que casi muere al tocar por accidente fentalino, esto mientras realizaba una revisión en un vehículo con reporte sospechoso de drogas. Le comento que al momento de abrir el auto que estaba abandonado y comenzar la inspección, tocó por accidente una bolsa y rápidamente comenzó a sentir un malestar que lo tumbó al suelo inconsciente. Su compañero le llevó hacia la patrulla y le aplicó naloxona, una erosona sal que revierte los efectos de esta droga sintética, lo cual por desfortuna está creciendo su consumo entre los jóvenes en Estados Unidos. No cabe duda que fue un video impactante y miren cómo quedó ahí tirado en segundos en el piso. Pero pues vamos a cambiar de tema y vamos a irnos a una nota más agradable y esta experiencia de un tiktoker que jamás se le va a olvidar. Le platico que este tiktoker se volvió viral por quedarse atrapado en un supermercado después de que este cerró sus puertas a los clientes y hasta a sus trabajadores. Esto sucedió en Australia. DanceTube relató en un video que no se percató que el supermercado cerraría sus puertas y solo vio cómo de repente se apagaron todas las luces del lugar. Entre la desesperación, el miedo y todo, pudo acceder a un policía de la plaza y le tuvieron que llamar a personal del staff del supermercado para que fueran a abrirle. Pero vamos a ver aquí un fragmento pequeño de este chistoso video y definitivamente una experiencia que jamás se le va a olvidar a este tiktoker. Y continuamos ahora con un video que la verdad me está causando causa ternura en todas las redes sociales. Le platico que un video que desató toda la ternura en las redes fue el de una abuelita que descubrió las maravillas que puede hacer el dispositivo Alexa. Su nieta compartió el video y se observa cómo la tierna abuelita le pide a Alexa, adivine que como usted le pide música, le pide que le dé el pronóstico del tiempo, ella pide que le reese un rosario. Inmediatamente se emociona y su reacción ya fue vista por más de 190 mil personas. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver este video tan bonito. Alexa, reza el santo rosario. Muy bien, aquí tienes el santo rosario. Hola, nos alegra tu visita. Escuchemos los misterios pasosos. Por la señal de la santa cruz. ¡Ah! ¡No la pudiera rezar! Definitivamente un video muy, pero muy bonito. Le recuerdo que nos puedes seguir en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Yo soy Karlo Mozigo y nos vemos hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.